Participación, inclusión y representación política Se requiere que las mujeres participen en todos los espacios políticos y ante todos los espacios de poder de decisión Ante todo se requiere que sean incluidas, reconocidas y visibilizadas para que no sean vulnerados sus derechos También se exige que cuando una mujer llegue a esos espacios verdaderamente vaya capacitada en cuanto a lo político, social, organizativo para que pueda efectuar su labor con buenas garantías y también con efectividad Gracias por ver el video!